¡Hey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de NowRunner y en este episodio vamos a continuar con lo que veníamos en el episodio anterior que era... ¿El acuspidero? ¿La antena radio? ¡Exactamente! Comenzar seguimiento y vamos a tener que darle de comer al muchacho acá. Yo creo que el 32... ¡Ah, echamos todo! ¡Ah, sí! ¡Vamos a ver el despilfarro! ¡Vamos arriba! ¡Ya hay miseria que no se nota! ¡Ah, sí! ¡Vamos a echarle todo! ¡Está amaneciendo! ¡Hicimos una misión de noche! ¡Ah, suena medio de latas, eh! Un poquito de latas ahí que no me está gustando nada. A ver... A ver... Eh... Uh, perdón. Estaban mirando la tele ahí. Estaban pasando... ...en las noticias ahí. Estaban robando un cable. En el zona. Bueno... Eh... A ver... Pero ahora que no tironeas nada, vas olímpico, eh, peleador. Vas olímpico. ¡Buenos, bueno, 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 bueno! Vamos antes que nada a echarle un chiquillo y después vamos con nosotros. ¡Olé! Se tenía tan bicharachero, eh. ¿Sabés cómo saltaba? Tengo una suspensión, ¿verdad? Que tiene, ¿no? Y ahora no va tan levantado de trompa. Va más parejo. Va levantado parejo. Adelante y atrás. A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Wow. La tiré para el costado y casi... Es un parco de la camioneta en el medio. Pero ven... Despejé. Bueno, los dos camiones despejé en la parte de acá. Un poquito más. Todo está. Ah, está mal. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos a pegar la vuelta. Acá tenemos el salto de fe de... Placias y Creed. Que lo vamos a hacer, eh. Esto lo vamos a hacer. Esto, ponganle la firma que lo vamos a hacer. ¡Pero no ahora, no ahora! ¡Fua! Quedó una rueda en el aire. Lo tengo ganas de hacer, pero no ahora, muchachos. No te embalé. No te embalé, Javiercito. Él pone la reversa y acelera a fondo, eh. Yo, dice... Yo miro para adelante. Atrás, no sé. Yo no sé mirarlo al espejo. Allá es la cantera. Alguna misión habrá que hacer. Hay una antena caída. Y bueno, por acá también hay una antena caída. No sé si... No sé si... ¡Gracias, muchachos! Estoy siempre en la mano por las dos. Ah... Ah... Eh... Ahí va. Ah, no me deja ponerle al... 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 No me deja ponerle al... Al... Al añadido marco. A ver, si hago así, sí. A ver. Eh... No me deja cargar el... La vaca. Esto, el añadido. Ahí. Eh... No. Eh... Ahí. Qué raro. Voy a probar de vuelta. A ver si... Cambiando esto. Porque... Debería... Con la cisterna debería dejarme. No, no, no me deja el añadido marco. Hay que hacerlo de manual. No, no, no me deja el añadido marco. O sea... Esta vuelta, así... ¿Dónde está acá? Hay que hacerlo así... No. Ahí. Entonces, ahora sí. Ahora cambiamos... No, cambiamos... Estás choto, Javiercito, eh? Estás choto, Javiercito, eh? Estás choto, Javiercito, eh? Ahora... Ahora sí. Ahí queda para lejos. Bien. Entonces, ahora... Ahora sí. Bueno, a ver. Para, no. Vamos a borrar el combustible. A ver. La cuspid, ¿dónde está? Acá. Eh... Por acá... Por acá... Va a ser que no, eh? Va a ser que no... Hay mucho árbol... Por acá sería una opción, ¿no? Que lo veo medio raro, pero hay como mucha piedra. A ver si puedo... Si no me meto entre los árboles por acá... Hay que ver, porque hay mucha piedra ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero está. Marco el punto de partida ahí. Ahí veo. No. No. Me perdió un poco esto. Bueno, bueno, golpeé a atacar el loco. Esa piedra, a ver si la puedo correr. No, no, no te trepes, corre. Ah, son dos. Está perdida la mitad. Uy, acá está. No, que está la piedra y hay árboles. Ahí hay un hueco, ¿no? Ahí hay mucha piedra, mucho árbol, mucho pozo. Va a costar con este vehículo. No sé si no es mejor con el Kodia. ¿Cómo será la mano para que yo diga que es mejor con el Kodia? No hay manzanada, no. Está como... Ah, porque está clavado. Está clavado de pico. A ver si llevo un árbol. Sí, viene. ¿Por qué no está enganchando? No, 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 no. Vamos a jugar ese arbusto. Vale. Ese arbusto parece mentira, pero... ¡Joder! A ver... Y muchos arbustos, esos raros. Esa es la pregunta. Si te doy un poco de color al acelerador, ¿le da? Sí, le da. Ahora, ahora y ahora, ¿por dónde? Vamos a ver si vamos acá en el derecho a buscar un árbol. Vamos a empezar. Vamos a ir subiendo un poquito. Vamos a bajar, a ver a ver si me acuerdo de las huellas. Vamos a ver. Y que el otro vehículo, que es el utilitario, que no se me tranque con un árbol, porque si no estamos en la misma. Vamos a ver ahora, por donde vamos, por acá. Por ahí, parece que está más cerrado adelante. No, no, no. Ah, era lo que es lo que decía. Ah, tenemos los arbustos de la muerte, yo me olvide de traer, me olvide de la barrita del trintonista, no la traje. Pero esa antena es igual a la que está caída en toda el jodio. No, pero igual, creo que es igual a la que está caída en la antena. No sé si. Bueno, ahí el loco viejo va subiendo. Dale, 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 subí, 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 subí. Dale, éxito. Ah, el viejo querido Don 70 y 20. Mucho mejor que el Skabo 800, mucho mejor que la Cherryl Skamie 500, pero por lejos. Es un incomprendido de mucha gente que no lo quiere, por eso es un incomprendido. Mirá, la vista, mirá, la vista. Y aquellos árboles que están allá que no lo ven, ahí va. Mamá, el frío que debe hacer ahí arriba. Hola. Hola. Me están pagando poco por venir a buscarte, solo quería que lo supieras, nada más. Me están pagando muy poco por venir a buscarte. ¡Ay, ay, ay! ¡Tantito! ¡Vámonos! Por esas casualidades no tenés combustible, ¿no? O si, vamos a salir del cuadro. ¿Tenés combustible? Uy, sí, tiene. Se está poniendo frío. Se está poniendo frío en la vida real y justo estoy en juego, estoy en la nieve. ¡Bah! A ver si comence a necesitar un campo un poquito... Van a venir árboles, tampoco un poquito más cerca, pero no van a venir bien. Vamos, pegadito. ¡Ay, vamos! Seguí en la huella, a ver. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Todo muy lindo, ¿no? El tipo transmite acá, radio, pim, pum, pam. Todo precioso, todo hermoso. Las vistas, un espectáculo. ¿Cómo hizo para subir con este auto, con esa rodita? ¿Cómo hizo? ¿Hay alguien que me explique cómo hizo para subir con... Sin cubiertas de... O sea, el auto puede, pero... ¿Ponerle cubiertas de la tocha? ¿Cómo hizo para llegar con esto? Como para no quedarse. Ahora, la barra estabilizadora que tiene ahí a entrar, la barra torsión que tiene en el que está cerrado, es una locura, ¿eh? Va a ir a volar del lado a el lado. Bueno, esto hay que llevarlo allá a la ciudad. Bueno, vamos a seguir la huella. No, 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 no tiene mucha ciencia el camión. Seguimos desde los rastros y ya está. Vamos a ver que se queda. Vamos a bajar un poco la marcha. Y eso, menos mal que no estoy cincheando al otro, porque el otro tiene su propio motor. Aunque lo que estoy viendo es que solo tiene tracción trasera al otro porque le giran las ruedas. O sea, como que está traccionando las ruedas. Las ruedas de adelante giran solo por el ruedamiento, no es la nieve. Vamos a verlo allá. Tan cerca y tan lejos. Tan lejos y tan cerca. No sé cómo he dicho si tan cerca y tan lejos o tan lejos y tan cerca. Lo veo ahí, lo veo ahí. Vamos por acá. Vamos a seguir la huella. Mira, para que sepan que estamos por acá. Ahí, ahí, ahí. Igual es media traicionera la vista interna. Para que sepan que en la aceleración es mejor a volcar. Vamos a ponerla. No metes con fe para ir con esa vista. Bueno, la vamos llevando bien por ahora. Sí, complicación. Mira, acá perdí la huella. ¿Dónde está la huella? Me parece que no. No, no es por acá. Ah, me parecía yo que no estaba viendo la huella. Aquí es inteligente el don. Dobla solo y todo. Por acá. Ahí está la huella. Y después, por donde sí la huella, por ahí hay algo. No la veía. No, perdí entre la nieve. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Muy bien. Dale, dale, dale. ¿Lo jodeo o no jodeo? ¿Lo jodeo o no jodeo? Es que sí, te voy a estar el arbusto de la muerte ahí. ¡Kryptonite! No traje. Me olvidé la barrita que me detalló. Muy bien. ¿Qué pasó? Ah, se entrompo de vuelta. Lo mismo que me pasó con el repecho. Ya ahora se entrompó la bajada. Ah. Se bajó la trompa ahí. Se entrompo ahí. A ver si llega el árbol a ver lo que se ha comido de torcedor. Ah, sí, llegó, llegó. Qué caro. Se clavó de pico ahí. Ah, ahora sí. Igual están los... Ah, talo. Mister Kryptonito. Algún momento. De la muerte. ¿Para qué? Yo ya me estaba yendo muy contento y me olvidé que yo vine por esto. Bueno, ahí va. A veces menos es más sacarlo un poco de potencia para que no patinen tanto las ruedas. Vale, ¿de dónde viene el...? Ah, está ahí. Ahí, está ahí, está ahí. Tranquila, tranquilo que está ahí. Bueno, me voy a tener que usar la vieja que quería por una. Venga, la gente no lo quiera el don, pero el don es bueno. Ojalá tiene que hacer alguna misioncita con el don. Igual, en el momento que tenga que hacer la misión se me van las ganas. No, no, no. Te quería llevar muy parejo. No, 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 no. Vamos a dar más piola. Más piola, más piola, más piola. Ahí. Ah, ahora sí. Ah, ¿cómo viene el loco viejo? Eh. Al palo. Seguime el ritmo porque voy al palo. Eh, el loco viejo viene, viene, eh. Acá me tranqué yo, pero en el don. Ah, loco, ay, el loco peludo. Me tranco más yo que él. Ah, loco viejo. Tiene el resto en pico el don todavía. Puede ser que la voz en pico es porque tiene un paro marrón ahí, todo lleno de... Iba a decir la palabra con M, lleno de barro. Iba a decir esta cosa, por el color iba a decir esta cosa. En fin. ¿Y viene patinando? Sí, viene patinando. Volte a digo, nice, viene. Este es el que va a pegar el remolque. Sí, el don de pego el remolque, no. El puente, el puente. Ah, pero viene. Acércate, ahora sí, acércate. OLE, OLE. Parece un trailer desbocado. A ver qué tal. Las arenas molestas ahí. A ver, la barra tiene como la... Sí, sí, llega. A ver ahí, la barra de torsión ahí. Ah, pero se hunde. La barra de torsión torcida. Tal vez, ahora. Y... Otro encargo realizado. Otro cliente satisfecho. Gracias. No hay a nadie más para ayudarme. No sé qué habría hecho sin ti. A ver, caballero, con 2.500... Bueno, está. Por esta vez se la dejo pasar, pero la próxima... Paime un poquito mejor, ¿sabés? Bueno, gente. ¡Uh, tengo un garaje, tengo un garaje, un garaje! Aún tiene que defender. En el frío. Está todo como girado. Ahí, puro rota. ¿No había alguna misión o algo acá? No, si nunca hubiera aparecido en él. No hubiera aparecido en él. Nada. Vamos a hacerlo acá. ¡Opa! ¡No choques, no choques, no choques! Vamos a usar la maniobra como corresponde. Como enseñan a manejar a uno. Ahí. Seguro. Bueno, ahí lo toqué. Perdón, instructor, perdón, señor, instructor. Sí, pero... Seguro. Ahí uno. Y ahora quiebra con el otro lado. Quiebra. Un poquito, poquito. Quiebra, 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 quiebra. Voló el árbol, pero no importa. No pasa nada. Y acá quedó... Camuflado. ¡Fua! El tanque de combustible. Quedó camuflado acá. ¿Hice miniatura? ¿Esto no me acuerdo si hice miniatura? Creo que no hice miniatura. Podría hacer esto acá. Bueno, gente. Esto fue todo por hoy. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!